¡Vai! Bueno Hacía tiempo que me parece que no hacía vídeos en privado Y ya lo digo chicos y chicas de Calleja Me estoy enfocando la cara No tengo la máscara porque Para lo que voy a hacer en este vídeo No puedo utilizar la máscara porque no puedo Usar la máscara para esto Así que este vídeo estará en privado Pero actúo como si estuviera hablando con vosotros A pesar de que este vídeo no lo vais a poder ver Pero bueno, yo si lo podré ver Mis amigos Se los podré enseñar Aunque el vídeo esté en privado porque sabéis que Si yo me meto lógicamente en mi cuenta De Youtube Que es la misma para mi Correo electrónico y blog y esto Pues puedo enseñarles el vídeo Porque aunque esté en privado como me meto a través de mi cuenta Le podré enseñar el vídeo en privado A mis amigos Y bueno, ¡Hola de nuevo! Soy Jesús Calleja El vídeo este es básicamente de esto Estaba con mi amigo Uriel comiendo Unas chucherías que valen un euro De aquí abajo en una tienda de estas típicas de Paquistaneses o badulakes como lo llaméis Y las chucherías claramente en este paquete Valen un eus, un euro Pero es acojonante que siga valiendo un euro Cuando supuestamente aquí Han subido el precio De las bebidas y alimentos Con azúcar Y esto es una chuche Y las chuches tienen azúcar Por lo tanto no entiendo Como es posible que siga valiendo un euro Pero mejor para nosotros chicos y chicas Porque no estoy nada de acuerdo en que suban el precio A las bebidas y comidas con azúcar Y no me quiero cagar en toda cona De hecho hoy Y llevo unos días Desde que entró en vigor a ir la ley Esta que me estoy cagando Literalmente en los que aprobaron esta ley Y todo el rollo ¿Veis? Esto es una especie de guindilla O chili de chuchería Supongo que muchos de vosotros ya la habréis probado Y la chuchería esta Parece que no pica Pero pica bastante más de lo que pensábamos Aunque Los donetes picantes Estos nuevos del Hot Challenge Pican creo que más que esto Aunque eso también pica lo suyo Me lo voy a comer Me picará Pero no voy a necesitar de agua Pero vais a ver Como lógicamente me lo como sin problema Está aquí conmigo el uriol Que no lo voy a enfocar chicos y chicas calleja Pero Él está viéndome desde un lado Como voy a hacer este vídeo Y ahora el uriol os va a saludar Para que podáis escucharle Hola de nuevo Soy Eugenio Carraja Bueno Ha querido salir en el vídeo y tal Pero bueno Vamos a proceder Y a ver que tal Podría empezar por lo rojo Que es lo picante Pero creo que da un poquito igual Por donde empiece Nada más comerlo Noto el sabor Que tiene el azúcar En plan casi como una piruleta Pero empieza ya a picar Ojo Acá damos el disco Y ahora cuando lo estés dando Está picando más Lo estáis viendo Y ahora pica un poquito más Ojo Está bueno Pero Que pica creo que Bastante más de lo que pensamos Y eso que es una luchería Joder Joder si pica Oh my god Ojo Ahí está Me está What the fuck Me está reventando la boca Esta mierda Wow Voy a tener que beber Aunque fuera de cámara A ver Tengo que beber Porque tengo esto Pero ardiendo Literalmente He comido muchas veces Esta guindilla O Chile picante Chicos y chicas calleja Y Pica pero nunca me había ardido Como me está ardiendo ahora Tengo que beber Porque si no se me va a quedar Esto así Durante muchas horas Y eso no es bueno Pues bueno Literalmente No voy a deciros Que pongáis like Ni nada a este vídeo Porque va a estar en privado Y lógicamente Los vídeos privados Como no los pueden ver No se puede poner like Ni nada Pero Bueno Literalmente Ya sabéis Espero que os haya gustado Aunque no sé por qué lo digo Si no lo vais a poder ver Pero De suscribiros Si que os podéis suscribir Aunque también No sé por qué lo digo Si no podéis ver el vídeo Pero lo digo Lo digo ya para mis amigos Para cuando vean este vídeo Pues si hay algún amigo mío Que no esté suscrito Que lo haga Y Bueno Todo el gollo este Y Nos vemos en el próximo vídeo Que espero que esté en público Y hasta la próxima Chicos y chicas Calleja